¡Vamos! Nuestro invitado de hoy nació en la Venezuela de 1940. Es caricaturista, novelista, abogado, humorista, ensayista, fotógrafo, submarinista, guionista, dramaturgo y profesor universitario. Se trata de Luis Brito García. Luis del Valle Brito García. Sí, señor. Bienvenido, gracias, Luis. Bueno, gracias a todos. Gracias por permitirnos esta entrevista, sobre todo siendo grabada el día de tu cumpleaños número 80. Sí, como dicen, hoy es tu día, Sencilla Flor, que lo celebra con grande honor. Entonces, en eso estoy. ¿Cómo te sientes a los 80? Bueno, muy bien. Estoy un poco preocupado porque se me cayó la cédula y además rompió el piso. Con ese número de años casi da pena, pero bueno, a lo hecho pecho. Es una envidia, más bien. Sí. Llegar a esa edad y lúcido, como tú. Bueno, sobre eso hay opiniones. Hay opiniones, ¿no? Hay opiniones. Es debatible. Sí, es debatible, está sujeto a estudios. Mira, Luis, tú naciste el mismo día que John Lennon y el mismo año en que se funda el Banco Central de Venezuela, Bolívar Films y la orquesta Billos Caracas Boys, todas en 1940, y gobernaba Venezuela el general López Contreras. Ajá. ¿De cuál de esos personajes e instituciones tú te sientes más cerca y más lejos? Bueno, John Lennon, desde luego por la cantidad de temas que él trató y debatió, pero más lejos porque me parece que él aprovechó mucho mejor el tiempo. Antes de que un individuo que decía que la infamia trae gloria lo matara, pues, oye, hay que ver todo lo que hizo, lo que deshizo y lo que no dejó de hacer, que es muy importante, pues. Entonces, yo diría que sí, el caso tiene que ver con Lennon, con las instituciones. Bueno, siempre ha estado en una relación como muy tangencial. Este, de modo que, yo diría que con John Lennon. Es lo más cerca. Es lo más cerca y, bueno, todavía yo creo que el mundo sigue deplorando su muerte, ¿no? Apenas... En 1980. Sí, apenas los 40 años, no sé si los había cumplido. Exacto. Tú dices que él hizo mucho en ese curso vital, pero tú no es que has hecho poco. Bueno. En el año 2018, tú contabilizabas 86 obras literarias. Sí, 86 cosas que se pudieran llamar libros. Bueno, obras entre novelas, ensayos de sociopolítica, libros de cuentos, guiones cinematográficos filmados, obras de teatro representadas. Yo nunca cuento ahí los proyectos. Ahorita tengo una enorme cantidad de proyectos, pero los iré contando a medida que vayan saliendo. Entre las cosas que tengo que hacer es eso, hacer finalmente un recuento de las cuestiones mías. Y otra cosa, los artículos periodísticos. Yo empecé a publicar regularmente como a los 14, 15 años y desde entonces casi no he parado. Entonces tengo que hacer un cálculo aproximativo a uno o dos artículos por semana, según las diversas colaboraciones he tenido, cuántos serán esos artículos, pero son varios miles. Mire, y tus días duran también 24 horas, como el resto de los mortales. Bueno, esencialmente el menos, porque yo dedico cierto número de horas a trabajar para vivir y después en la noche a escribir para perdurar. Entonces esa ha sido mi rutina casi toda la vida. Yo todavía ahorita estoy dando clases de seminario, ahorita estoy preparando para procedir la docencia a distancia. Pero sí, tengo esos dos aspectos. Nunca he parado de trabajar. Si volvieras a nacer, ¿qué harías que no has hecho y qué dejarías de hacer que hiciste? Bueno, me dedicaría a mi verdadera vocación. Yo lo que quería ser era pintor. Yo no quería aprender a leer, porque decía que el dibujo era una forma de expresión más perfecta. Pero mi mamá me amenazó que no me iba a seguir leyendo los cómics que llegaban todos los domingos a la página dominica. No tuve más remedio que aprender a leer. Entonces, bueno, dejé de lado, aunque durante mucho tiempo viví de dibujar cómics para la prensa. Yo soy un pasable dibujante de cómics y me hubiera gustado seguir desarrollando esas cuestiones pictóricas. Menos mal que mi hija Andrea le sacó el clavo porque se metió a pintora. Ya tiene tres exposiciones de sala completa y de magia. Por ahí seguirá. Pero en todo caso, eso sería quizás lo único, ¿no? Y todavía hay tiempo para dedicarme a eso. Luis, en tu blog personal, tú te identificas como narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, explorador submarino. Para el momento eras autor de más de 60 títulos. Sí, cuando empezó el blog. Cuando empezó el blog, ya llevas más de 86, ¿no? Ahora, evitas definirte como poeta, aunque has escrito poesía. He escrito una gran cantidad de poesía, pero soy un poeta encapillado, como dicen por ahí. Porque hay el borracho encapillado, que es el verdadero borracho y el sociable. Entonces, igualito, yo soy un poeta encapillado. Leo poesía y escribo poesía, pero solitario. ¿Por qué ese poeta no sale del clóset? Este, he participado, por ejemplo, en el Festival de Poesía de Medellín, y ahí he leído textos míos. Y tengo toda una cantidad de cosas, pero no los he querido publicar, porque en todas las demás partes de la literatura uno se defiende con la técnica, etcétera. Pero la poesía es o la iluminación o nada. Es el género más riguroso. La gente cree que es el más fácil, por eso se meten muchos falsos poetas a escribir cosas en trocitos, pero es el más difícil. En la poesía, si no ocurre un milagro, y entonces yo prefiero no exponerme en el sentido de que vean si aquí hubo un milagro o no. Es demasiada vanidad pretenderlo. Esa humildad, Luis, contrasta con cosas que he escuchado, tanto en Venezuela como afuera, que dicen que tú eres el intelectual más completo de América Latina vivo. ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Bueno, no sé verdaderamente. Uno no tiene influencia sobre las opiniones de los demás. ¿Pero qué sientes tú cuando escuchas eso? ¿Que te lo habrán dicho? Mira, no, meramente, yo creo que la vida es muy corta para encajonarse en una sola dirección, dejar cantidad de mundos inexplorados. Por eso, entre otras cosas, me he dedicado a la exploración submarina cuando se podía hacer. En un momento llegué incluso a manejar informalmente y clandestinamente avionetas, Cessna. He hecho dibujos cómics y hay una cantidad de cosas que mejor no mencionarlas, porque algunas están lindando con la ilegalidad. En la época esa de la época dura, a la izquierda, pues he sido subastador de cuadros, porque los artistas plásticos eran como el seguro social de los izquierdistas. Cuando un camarada estaba preso o estaba enfermo, no tenía recursos, se pasaba raqueta para que los artistas plásticos donaran obras y entonces uno hacía subastas allí para tratar de recaudar fondos para ese compañerito, a ver si se los sacaba de los hierros o se los sacaba de la cama. Entonces, entre la infinidad de cosas, terminé también de presentador de actos. Una cosa, a ver Prieto, había un acto que se iba a presentar aquí el ministro. Él decía, yo no creo que Luis esté de presentador igual. Después me vio y se quedó así asombrado, en shock. Pero son cosas que uno hace por la izquierda. Menos mal que no pidió cosas más exageradas. Bueno, estuve en la cátedra del humor, que era un ejercicio de improvisación en el más difícil de los géneros, que es el humor. Y además el humor improvisado y sin embargo tengo una cantidad de sesiones allí. Entonces, yo más bien siento con mucho pesar que hay una cantidad de cosas que he dejado de experimentar, legales o ilegales. Pero tengo un buen repertorio de cosas. Mira, y es paradójico, digamos, que siendo tan prolífico escritor, tienes una sola hija, Andrea. Bueno, si hubiera sabido que iban a salir tan bonitas y tan inteligentes, hubiera tenido una docena. Pero bueno, ya. Mira, Luis, tú además eres abogado, doctor en Derecho. Sí. Hace unos años en una entrevista definiste la abogacía como un medio de vida al que renunciaste por asco a los tribunales. Sí. Efectivamente. Mira, cuando yo ejercía el derecho, de casualidad tú podías mencionar unos seis o siete jueces que no tuvieran una fama total de vender veredictos. Todo eso era terrible. Uno tenía que entrar a un tribunal, bueno, no solo pagando aranceles, sino que tenía que repartir propinas y propinas y propinas a todos los escribientes. Y además de eso, uno no sabía si el contendor le iba a pagar una propina doble o triple para que perdiera un documento, una cosa de esas. Entonces, el ejercicio es una cosa tan terrible que decidí dejar eso por la docencia. Ok, si tú sientes esa aversión, ¿por qué tu empeño histórico en que los litigios entre Venezuela e inversionistas extranjeros sean resueltos en esos tribunales venezolanos y no en cortes o instancias internacionales? Bueno, porque uno de los atributos de la soberanía es la jurisdicción. Y hay un principio que aparece en el artículo 1 de nuestra Constitución, principios fundamentales, que es la inmunidad de jurisdicción. Eso quiere decir que las cuestiones de interés público deben ser resueltas por nuestros tribunales y de acuerdo con nuestras leyes. No soy el único, señor llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Palacios y Blanco Bolívar, tuvo un pleito con un agente de Estados Unidos. Irving. Porque, sí, Estados Unidos metía contrabando de armas a favor de los realistas, capturaron dos boletas que estaban incursas en eso, y vino el representante a decir, eso debe ser juzgado por los tribunales de Estados Unidos. Bolívar dijo, no, señor. Han sido capturados en territorio venezolano, de acuerdo a las leyes venezolanas, con vigencia de un bloqueo decretado y hecho público. Eso tiene que ser resuelto por nuestros tribunales. Ahora, eso siguió una serie de cosas hasta culminar en una cosa a la cual tuve el honor de hacerle un guión completo a Román Chalbó. La planta insolente. La planta insolente. Cipriano Castro tuvo que conducir Venezuela en medio de un bloqueo, fíjate cómo las cosas se repiten, en el cual las tres potencias armamentistas más poderosas de la época bloquearon a Venezuela con 15 acorazados y cerca de 15 mil hombres más o menos. Y entonces lanzó su célebre proclama, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué sucedía? Estos señores decían, Venezuela nos debe tal cantidad y eso debemos resolverlo a través de nuestros tribunales. Cipriano decía, no señor, esos son créditos contraídos en Venezuela de acuerdo a las leyes venezolanas, nosotros debemos resolverlo con nuestros tribunales. Terminó con un arbitraje en el cual fue reducida a la sexta parte de las reclamaciones. Cada vez que ha habido un problema de estos, que se intenta resolver en tribunales extranjeros, Venezuela ha salido trasquilada. ¿Tú sientes más asco por los tribunales extranjeros que por los nacionales? Sí, si uno pudiera graduar las cosas, y además los tribunales o las juntas arbitrales extranjeras a veces no deciden a través del derecho, sino de lo que a ellos se les ocurre. Yo no sé cuánto, debe ser el celular. Para felicitar a los tribunales. Tengo que aclarar que yo era uno de los tres venezolanos que no usaba celular hasta hace como 24 horas. Los otros eran Román Chalbó y Vladimir Acosta. Todos hemos tenido una crecida y copiosa obra intelectual, porque no nos sonaba una campanita a cada tres minutos, pero ahora tengo que tener esto como coordinador de las redes intelectuales, y entonces cometió la chambonada de interrumpir una entrevista con un toquecito de campana, pero es muy simpático, sonaba bonito. Así es. Bueno, volviendo... Ha retrogradado a personajes con celular. Volviendo a eso... ¿Tú crees que el celular es contradictorio con la condición de intelectual? No necesariamente, pero fíjate, el pensamiento necesita cierta concentración. Y una persona que cada dos o tres minutos está siendo interrumpida para ocuparse en un asunto diverso y todo eso, yo siento cierta simpatía y además solidaridad con una cantidad de funcionarios que tienen altos cargos y son intelectuales, escritores y todo eso. ¿Cómo pueden mantener un hilo de pensamiento con tres mil, cuatro mil, diez mil llamadas al día para problemas urgentísimos y necesarios? Y contar con los mensajitos, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook... Exacto, todo eso. Yo únicamente tengo un blog. Nunca he estado en las redes sociales, porque si me dedicara a contestar cada mensaje, no podría escribir una línea. Así es. Vamos a hacer lo siguiente, Luis, contesta tu llamada telefónica, nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con Luis Brito García y tocaremos muchos temas que interesan a nuestras usuarias y usuarios. Ya venimos. Sí. Luis, del Valle Brito García, me decías que el del Valle es por un tío tuyo que fue piloto de combate. Sí, 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 sí. Y el único piloto de combate muerto en la Segunda Guerra Mundial, venezolano, en una misión de reconocimiento aéreo contra unos submarinos que estaban amenazando las refinerías en Curazaba. Entonces, de regreso, pues, el avión se enfrentó con un frente de nubes, no había visibilidad y en esa época esos aeroplanos no tenían radar. Eran unos aeroplanos cazas de combate, los North American AT-6. Tenían cuatro ametralladoras de tiro rápido, pero no tenían forma de navegar en medio de un mar de nubes. Entonces, chocó con las cumbres borburatas. Estabas muy pequeñito, ¿no?, en esa época cuando... Mira, yo tendría dos o tres años, casi el primer recuerdo mío serio. Yo estaba en un patiecito en una casa de Maracay y de repente vi pasar una escuadrilla de tres AT-6 justamente por el cielo. Aquello me dejó maravillado. Yo con lo niño que era sabía que esos eran aeroplanos, todo eso, pero me dejó maravillado. Y me dejó también con una frustración por no haber seguido pilotando aviones. Pero ya hay cosas que se ponen muy puesta arriba, ¿no? Mire, y como estudiante participaste en manifestaciones liceístas contra Pérez Jiménez, ¿no? Sí, cómo no. Las manifestaciones contra Pérez Jiménez en el liceo de aplicación, que las disolvieron. Y después, justamente recién llegado a la Universidad Central de Venezuela, participé en la manifestación célebre el 21 de noviembre. Allí pusieron presión gentil y entonces, bueno, pude escapar porque en vez de correr hacia atrás de la policía, corrí hacia adelante, hacia lo que era la Plaza Venezuela y no se iban a desbandar para perseguir a una sola persona que iba allí. Entonces, y después participé en infinitas manifestaciones durante mis estudios universitarios y posteriormente. Entonces, bueno, esa es una historia juvenil, aquel que no haya participado en una manifestación es que no ha vivido, verdaderamente. Solo ha vivido, solo ha escuchado a la mitad del sonido, como decía la cuña aquella, de Pioneer. ¿Te acuerdas de una cuña que hacía Reni Otolina, que decía, quien no haya escuchado un Pioneer, solo ha escuchado a la mitad del sonido? Sí, sí, sí. Reni fue muy célebre por infinidad de cosas. Y fíjate que es interesante. Valga la cuña, ¿no? Siendo, como él decía, el número uno de la televisión venezolana, como se empeñó en tener un programa propio, que era el negocio, tener la propiedad del programa, lo vetaron de los medios de comunicación, los supuestos medios de comunicación libres, abiertos, plurales, etc. tuvo que refugiarse en un programa de radio, y de ahí repentinamente murió, por cierto, en un accidente de avioneta. Que la gente dice que no fue un accidente. Luis, en los años de la democracia representativa, del punto de fijismo, tú brillaste como un intelectual de izquierda, siempre a la izquierda. Bueno, cuando triunfa Chávez, por fin, digamos, los caminos para hacer realidad, los sueños por los que habías luchado, parecieran abrirse para hacerse realidad. Sin embargo, cuando le aceptas a Chávez ser presidente del CONAC, no pasó una semana cuando estabas declinando el cargo. Bueno, sucede que me encuentro allí con un conjunto de personas que pretendían gobernar por mayoría de cargos. Además, tenían ya unas listas de personajes. Me di cuenta de que aquello era una especie de mafia de personajes que no les importaba la cultura absolutamente para nada, sino ordeñar subsidios. Hay una canción muy interesante que repite Rafael Salazar que dice la cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Me enfrenté con una tan compacta masa de zorros y camaleones que yo dije, bueno, lo que yo quiero en mi vida no es esto. No es estar pleiteando sobre qué porciones de la torta se va a coger fulanito, mengano, sutano. Ninguno de ellos, por cierto, tenía ninguna obra que lo hiciera creador de un respeto en el campo intelectual. Entonces, yo no voy a emprender esta batalla. Yo creo que mejor es que me ocupe de mi obra en la cual puedo hacer algo positivo y dejarle a estos señores a ver qué hacen repartiéndose ahí cargos, prebendas, etc. De hecho, no hicieron nada. De modo que a lo mejor tomé la decisión correcta. No sé si fue correcta o no, pero... Pero te mantuviste desde la prensa, desde la academia, desde el campo intelectual, apoyando al comandante Chávez. Pues, desde luego que sí. Con una postura siempre crítica, haciendo observaciones, advertencias, poniendo tus conocimientos al servicio de la causa revolucionaria. Sí, desde luego. Es que no cabía ni cabe otra. Es decir, sencillamente es un proyecto progresista, con algunos efectos, como toda obra humana, pero el conjunto de virtudes y de posibilidades es tal que yo creo que no se le puede negar honradamente el apoyo. Lo mismo ha pasado con el presidente Nicolás Maduro. Sí, sí. ¿Te has mantenido? También, en algunos casos, he tenido, bueno, casi muy a mi pesar que señalar algunas cosas, algunos actos de gobierno, pero yo pienso que el mantenimiento del gobierno bolivariano y además de la coalición política que lo sostiene, yo digo la expresión, es el dique que nos libra del apocalipsis. Aquí llega a haber una ruptura del gobierno bolivariano. Yo creo que lo que pasó en Chile sería un juego de niños. ¿Se refiere al golpe contra Jenner? Sí, mi idea es que la oposición sabe que no puede gobernar con el bolivarianismo en la oposición y que si llega a tomar el poder va a intentar hacer una razia para liquidar totalmente de una vez toda posibilidad de volver a perder Venezuela. Venezuela es el florón de la corona. Por más que esté comprometido, oye, la quinta parte de los recursos de hidrocarburos del mundo, la primera o segunda reserva de oro del mundo, coltán, uranio, oro, hierro, aluminio. Venezuela tiene absolutamente de todo. Entonces, el cuadro político que tenemos ahorita es una defensa relativa en medio también de los efectos que puede tener cualquier obra humana. Y entonces, por eso yo hago el respaldo y no apoyo a veces cosas muy bien intencionadas, pero que llegan, la idea de ellos es el fraccionamiento de la izquierda o del poder, etc. Me parece que ese es el camino de debilitarnos para que seamos destruidos totalmente después. Luis, recientemente estuviste en el ojo del huracán por un artículo en el que cuestionaste el proyecto de ley antibloqueo que finalmente aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hiciste sobre la base de un borrador que después fue modificado comparándolo con el que fue finalmente presentado y aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Los cambios que allí se han operado te satisfacen o no? Mira, no, los cambios del borrador eran unos cambios formales, pero algunas de las cuestiones de fondo sobre las cuales yo hice observaciones, meramente, pues permanecen iguales. Entonces, bueno, claro, uno sabe que esa ley es sancionada en medio de un cuadro de agresión contra Venezuela tremendo y entonces ojalá que quienes la administran la sepan usar para el bien del país, es lo único que puedo decir. Y además, yo a veces muy frecuentemente he dicho ojalá yo estuviera equivocado. Y cada vez que hago una advertencia de esas, siempre, salvo la cosa, ojalá yo esté equivocado, ¿no? Entonces, pero, bueno, en todo caso, ya eso ha sido aprobado. Es ley de la República y hay que obedecerla, hay que atenerse a ella. Hay un apartado que tú cuestionaste que habría la posibilidad de que controversias entre el Estado venezolano y particulares, inversionistas extranjeros, pudieran dirimirse en instancias distintas a la jurisdicción nacional. Eso fue suprimido, entiendo, que en la dirección que tú habías planteado, ¿no? Oye, no recuerdo si se suprimió. En el borrador que yo manejé, porque la información esa es muy precaria, decía que cuando no se haya logrado un acuerdo en la jurisdicción interna, se buscaran otros procedimientos. Y esos otros procedimientos son los externos. Yo siempre recuerdo, mira, Chávez nos sacó de todas esas instancias de sometimiento al exterior, nos sacó de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, afortunadamente esos señores fueron los autores del derrocamiento de Evo Morales, nos sacó del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones, en 335 casos, en las cuales se demandó a las naciones por las transnacionales. Ese centro de arreglo de diferencias falló a favor de las transnacionales más de 300 veces. Es como ir a un tribunal de linchamiento, pues, no es meramente una cuestión conceptual, es una cuestión de política. Entonces, yo siempre mantengo mis objeciones sobre cualquier sometimiento y en ese sentido porque contradice el artículo número 1 de la Constitución, los principios fundamentales entre los cuales está la inmunidad a jurisdicción. Aparte de ese punto, hay un sustrato en la realidad cotidiana de los venezolanos que es la asfixia que pretende el gobierno de los Estados Unidos respecto a la economía venezolana. No se vende un barril de petróleo legalmente desde hace mucho tiempo. Hay una persecución casi que, podríamos decir, de acupuntura a cualquier transacción realizada por Venezuela. Y se ha planteado la necesidad de abrir ciertas áreas para que quienes se atrevan a invertir en Venezuela puedan hacerlo sin sufrir las consecuencias de ese bloqueo. ¿Tú comprendes esa necesidad? Ah, no, desde luego que es necesario. El problema es, de verdad, se articulan allí mecanismos para que cese el bloqueo. Es decir, ¿por qué razón, digamos, hasta ayer una empresa no venía y a partir de hoy sí va a poder venir? No, igualito, Estados Unidos la va a perseguir, la va a bloquear, le va a hacer sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos es lo que yo veo, a menos que los estadounidenses y otros países aliados cambien totalmente sus políticas. Ahí el caso, no sé exactamente si eso es lo que está en la mente de quienes tuvieron la responsabilidad de plantear el instrumento, pero sé que hay empresas norteamericanas que trabajan en la faja petrolífera del Orinoco traídas durante el gobierno del comandante Chávez para, digamos, explotar esos yacimientos, que tienen licencias de parte del gobierno estadounidense para continuar esa explotación sin sufrir las consecuencias de las sanciones. Bueno, eso estaría muy bien, pero fíjate que es una decisión que le compete al gobierno de Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos poderes soberanos para decidir sobre eso. Es decir, entonces, en ese sentido, esas empresas están trabajando con una licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos decidió otorgar otras licencias, bienvenido. Lo que no veo es que haya un artículo en esa ley que diga el presidente de Estados Unidos debe otorgar en 15 días o en 15 horas las licencias necesarias para tal o cual cosa. Lo que se hizo fue declarar irritas todas las sanciones. Ah. Se declaró desde la legislación venezolana irritas las medidas coercitivas unilaterales. claro, esas no tienen atingencia en nuestro país en absoluto, ni siquiera en el orden internacional. Yo he señalado repetidas veces. Hay la convención de la organización de Naciones Unidas sobre bienes de los estados en el exterior. En esa convención suscrita por la mayoría de los integrantes de Naciones Unidas se pauta que los bienes de los estados en el exterior no pueden ser objeto ni de medidas ejecutivas de una sentencia ni de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se los presuponen bienes destinados a objetivos y finalidades de interés público. Esa es la ley de la organización de Naciones Unidas que representa la mayoría de los países de la tierra. Exacto. Hay que aplicar esa legalidad. Ahora, no sé por qué no se ha aplicado. Bueno, uno podría decir que uno sí sabe por qué. Es decir, porque a veces Naciones Unidas corresponde mucho a las orientaciones de las potencias hegemónicas. Pero fíjate, ya ese texto prohíbe la serie de latrocinios, de agresiones criminales. Nunca hay que llamar las sanciones, las agresiones criminales de Estados Unidos. Por lo menos las de apoderamiento de bienes de Venezuela en el exterior están fuera de la ley de esa Convención de las Naciones Unidas. Luis, ya fue aprobada la ley anti-bloqueo. Tú dices, está aprobada y hay que acatarla. Sí. ¿Tú tienes confianza en el presidente Nicolás Maduro que va a administrar con racionalidad y defensa de los intereses nacionales ese instrumento? Bueno, yo diría que es preferible tener confianza ya que se trata de un hecho cumplido. Es mejor tener confianza de desconfiar. Sin embargo, señalo que muchos de los problemas que tiene ahorita Venezuela se deben a que no se efectuó un control oportuno y eficaz en el momento. Fíjate tú que hace más de una década PDVSA producía cerca de 3 millones 200 mil barriles diarios un poquito más y actualmente produce unos 300 mil. Parece que hay una serie de problemas internos por diversas causas. Quizás el que la dirigía, pero otra gente, etc. Ahora, ¿cómo se pudo llegar a esa situación sin que ningún control externo dijera que está pasando algo raro? Nos vienamos a dar cuenta de que algo sucedía cuando la producción llegó a casi la décima parte de la que teníamos antes. Es decir, todo eso que sucedió sucedió sin un control externo previo, concomitante e incluso posterior. Fueron cosas se delegó una inmensa responsabilidad a un conjunto de personas y ahora ¿qué estamos haciendo? Lamentándolos. ¡Ay, qué terrible! se perdió tal cantidad de dinero, se bajó nuestra capacidad productiva, etc. Oye, no hubiera sido preferible mantener ahí órganos de control que literalmente cada día, cada semana, cada mes dijeran la situación va en tal forma, está en tal estado y además órganos que no dependieran del propio órgano administrado porque claro, si yo tengo una contraloría interna, yo puedo decirle al contralor mira, legitima todas estas cuentas y un elemento interesante, yo estudié mucho, tengo libros sobre administración fiscal, un tratado sobre el presupuesto del Estado, el control que se ejerce en Venezuela es a partir del siglo pasado un control posterior de la ejecución del presupuesto y del gasto público, hay un dicho de ese palo dado y ese palo dado ni Dios lo quita, es decir, después que se rompieron los platos que vamos a verificar que hay unos añicos en el piso, entonces, pero además de eso es selectivo, no es total, se hace por un muestreo, vamos a ver, elija la sarta tal cuenta y en tercer lugar, a partir de todo eso, un control que no abarca gran parte de la administración, tú que eres ministro sabes, ese control se ejerce sobre el gabinete ministerial, pero hay una cantidad de entes, en los entes autónomos casi no hay control, contra las orillas internas, en las empresas del Estado tampoco, en las fundaciones que es una especie de instituto autónomo pero que se puede crear meramente con un documento registrado, también el control es muy débil, hay toda una serie de nuevas figuras jurídicas como las comunas, por ejemplo, las comunas manejan dinero, manejan bienes, ¿cómo se controla eso? Entonces, es importante crear una cultura del control, es decir, de que la cosa pública no está allí para disponer de ella como parezca conveniente al capricho que la está manejando, sino de ejercer un control sobre ella, ¿no? Entonces, ojalá... Eso en tiempos, llamémoslo así, normales y también en los tiempos excepcionales, Luis, como estos que vivimos. En ambos dos, yo te diría que casi en los tiempos excepcionales es hasta más importante y más urgente disponer del buen manejo de los recursos en un momento en que los recursos escasean, son vitales, son tremendos, uno sabe que cualquier cosa que se utilice en esto va a ser una carencia de un sector de la población. hasta en ese momento es más urgente, más indispensable que haya un control riguroso de los bienes del Estado. Es decir, bueno, los bienes públicos que en el fondo son bienes de todos los venezolanos. también, en última instancia, no es que se robaron tantas cosas de determinados institutos, no, se robaron el dinero mío, el dinero de la República de Venezuela. Eso que se robaron va a dejar de satisfacer un conjunto de necesidades esenciales del pueblo venezolano. Luis, ¿tú vas a votar el 6 de diciembre? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas a votar? Bueno, el voto a secreto... No por quién, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para ir a votar? Ah, bueno, bueno, voy a votar para que siga la esperanza del proceso bolivariano. Es decir, hay que ver toda la obra social, económica, etcétera, que ha cumplido en estos 20 y tantos años de gobierno el bolivarianismo más las organizaciones políticas aliadas a él en esa coalición que se llama el polo patriótico. Es decir, esa es una cosa a la que yo adhiero, apruebo, apoyo, pero con todo mi ser. Entonces, para mí representa la esperanza de la continuación reconociendo que hay problemas, hay fallas, hay desviaciones, eso sucede, vuelvo a decirlo, en toda obra humana. Pero no veo alternativas. Es decir, votar por una decisión de la izquierda, absurdo, abstenerse, entregarle el poder a la derecha que no ha podido obtenerlo nunca por la vida de la convicción de las masas. ¿Y qué crees tú que va a pasar después de electa la nueva Asamblea Nacional? Porque de eso depende también buena parte del futuro del país. Bueno, yo espero que la nueva Asamblea Nacional sea electa con una mayoría cómoda para que se puedan de verdad manejar las medidas revolucionarias, implementarlas, instrumentarlas y en ese sentido es importante ver la trayectoria de las personas que van a ir allí. Yo creo que en un artículo se llamaba El martirio de los dos puntos. Hay una cantidad de personas que tú ves ahí y le pones dos puntos después y te quedas en un vacío. Don Perico de los palotes no sé qué cosa dos puntos y ese señor quién es que ha hecho. En cambio tú dices por ejemplo Román Chalbó pones dos puntos y lo que viene después es una cosa demoledora por su enorme creatividad y la obra que hay. Bueno, oye, basta de elegir personas anónimas que quién sabe cómo llegaron esas listas y sobre todo también hay un segundo elemento que es la idea de los representantes que ellos tienen eso como un poder absoluto para hacer lo que les venga en ganas para pasarse saltar la talanquera como decimos popularmente. No, en nuestras leyes hay un conjunto de disposiciones de acuerdo con las cuales un representante parlamentario que no se atenga al programa político en función del cual fue elegido puede ser de puesto esto es sumamente importante y evita esos trajines que hemos pasado en toda una cantidad de elecciones anteriores en que de buena fe dimos nuestra vota unos personajes que después agarraron con ese voto en sus faltriqueras y saltaron la talanquera y comenzaron a hacer disparates entonces hay ese control pero yo diría a la gente que postulan candidatos bueno por cierto ya está cerrada la postulación un poquito tengan cuidado con las personas de quienes postulan ¿nunca te llamó la atención ser parlamentario Luis? no en realidad habría sido buen orador ¿ah? habría sido buen orador bueno posiblemente ojalá pero hay una cantidad de arreglos dentro del juego parlamentario tan tan grave que prefiero dedicarme a mi tarea de creación que estar todo el día metido en esa cantidad de debates en donde se se dirimen influencias poderes a veces acuerdos secretos etcétera no es no es como mi elección de vida ni mi vocación si tuviste una muy breve pasantía digámoslo así diplomática porque en el 2012 2013 estuviste en la comisión interamericana de derechos humanos defendiendo la posición del gobierno venezolano en materia de derechos humanos precisamente si estaba como un asesor allí efectivamente tuve el orgullo de participar en aquello y eso fortaleció mi convicción de que no podemos someternos a instancias internacionales allí iba Venezuela después que llegó al poder el chavismo las denuncias de la comisión interamericana se cuadruplicaron este los expedientes que nos formaban cada año eran expedientes de 400 parágrafos nos daban 20 minutos para defendernos imagínate yo creo que no nos tocaba ni una fracción de segundo por cada parágrafo y además un hecho que yo se lo resalté en la última sesión y estuve presente señores ¿dónde están los juicios contra Estados Unidos de la corte interamericana de los derechos humanos? Estados Unidos no suscribió ese documento nosotros vamos como unas mansas ovejas a que nos acusen nos satanicen nos deshuellen nos condenen etcétera y Estados Unidos que es el principal violador de derechos humanos del mundo no está sometido a ese tribunal que él mismo financia entonces una cosa enteramente desigual afortunadamente nos salimos de esa instancia Luis tú has dicho que el talento es independiente de la ideología aplica por ejemplo para Balzac o Borges ¿verdad? y aplicará también para los conversos como Vargas Llosa ¿cómo? para conversos como Vargas Llosa que fueron de izquierda aplaudieron la revolución cubana y ahora están en la derecha bueno bueno mira el caso del converso es bastante interesante es decir ¿cómo dedica uno su vida a destruir lo que ha sido la vida de uno? es una cosa apasionante yo debería escribir algo una pieza dramática sobre eso es más de hecho en mi novela pirata hay un caso apasionante es un un religioso llamado John Cage que anduvo como primero fue protestante después se pasó al catolicismo después anduvo como monje recorriendo América como un espía y luego se volvió otra vez puritano y le llevó a Corongo en un proyecto para invadir América fíjate todos los cambios que tuvo ese señor hasta que murió justamente de la peste en la invasión dominicana que fue un enorme fiasco eso se llamaba la empresa de América se proponían conquistar América y de casualidad conquistaron Jamaica es decir pero es apasionante la angustia de ese tipo que había tenido tantas religiones tantas posiciones que había visto como religioso católico ciertos puntos de los virreinatos y los poderes aquí que luego iba como espía a señalar las debilidades de eso para que fuera asaltado verdad que yo no quiero asomarme a las a las mentes de eso es decir hay que decir otra cosa dentro de eso que la la misma conversión yo no sé hasta qué punto dependerá de la voluntad las interesadas sí pero yo creo que es un fenómeno como la creencia en qué momento alguien deja de creer de tener una creencia religiosa es una cuestión voluntaria no tú no la tienes Luis ¿verdad? no no eres un hombre creyente no como a los 13 años perdí la fe ahora eso no es un acto voluntad yo no puedo decir yo quiero tener la fe yo quiero creer eso es como querer estar enamorado o querer no estar enamorado de que uno no está enamorado son cosas que también son independientes va a haber que hacer un catálogo de las cosas independientes de la voluntad el talento el estar enamorado la fe religiosa y ojalá que no las creencias políticas y cierta honradez porque hay gente que cambia de creencias políticas por un imperativo de conciencia pero lo hace honradamente no se beneficia con eso yo creo que el índice para saber si la convicción si la conversión es sincera es el provecho económico y personal que se saca de ella sabes que el ser humano tiene una sensación de desvalimiento ante la certeza de la muerte lo único que tenemos seguro cuando nacemos es la muerte y de ahí la necesidad de creer que después de esta vida hay otra chance una segunda oportunidad tú no has pensado en eso mira de cara ya había planteado ese problema y entonces él planteaba una especie de solución que era la apuesta del creyente él decía bueno hay que creer porque esa es una apuesta ganadora porque si no hay nada después de la vida está bien pero si hay algo y yo creo entonces me voy a ir derecho al paraíso mientras que soy y si soy un ateo a lo mejor voy para las pailas el infierno ahora es una cosa enteramente interesada tú crees que a Dios le sería válida una conversión en ese sentido mira yo creo porque analizando las ventajas resulta que es mejor creer en ti porque eso me garantiza un puesto en el paraíso una creencia utilitaria exacto utilizable tú has empleado la palabra entonces yo sigo creyendo en eso un poco la creencia así como el amor es un fenómeno que no depende enteramente de la voluntad este pero y que es analizable cuando una conversión es acompañada de un beneficio económico enorme este ahí ya empieza la sospecha igualito cuando hay un supuesto amor pero es por una rica heredera que le va a conceder al contrayente una posición y una herencia ahí empiezan las sospechas el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía vamos a hacer otra pausa y venimos con la recta final de la entrevista a Luis Brito García Luis del Valle Brito García un grupo de admiradores de tu obra encabezados por María Alcira Matute ha postulado tu nombre al premio Nobel de literatura por cierto el 9 de octubre del año 2009 día de tu cumpleaños ¿verdad? cuando cumplía 69 años el premio Nobel de la paz se lo dieron a Barack Obama al mismo que destruyó Libia y que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos abriendo las puertas a lo que estamos viviendo ahora con la administración Trump me pregunto ¿tú te imaginas recibiendo ese mismo premio? bueno mira yo creo que esa candidatura es un gesto de amistad de un grupo de amigos que yo agradezco en todo caso si uno se mete en la carrera literaria esperando recibir premios recompensas o lo que sea está enteramente equivocado es decir lo único que hay allí es el placer de la creación el placer de lo que esté saliendo aun cuando la duda sobre la propia obra es la más terrible las dudas porque uno no puede leer la obra de uno con los ojos de un tercero uno tiene la dicha de ver magníficas obras de arte y quedarse pasmado ahora con que sentimiento de duda de inseguridad esos genios crearon esas obras que a nosotros nos parecían admirables y que posiblemente a ellos les parecían espantosas Frank Kafka en su testamento murió como a los 28 o 30 años le mandó a un amigo que quemara todas sus obras porque para él eso no era digno ni siquiera que las leyera alguien el amigo que se llamaba Max Brod no las quemó y todavía estamos aquí hablando de Frank Kafka entonces hay que pensar con que duda esos grandes genios hasta si el propio Aníbal y Aquiles Nazoa cada vez que escribían un artículo un verso se sentían realizados o más bien sentían una tremenda duda he podido hacer ese caballo mucho más bonito este mi oda al cochino ha podido ser más elogiosa etcétera etcétera en tu caso tienes 86 libros ajá ¿cuál de ellos te ha quedado mejor te ha sembrado menos dudas acerca del resultado mira ¿qué más quieres? yo tengo dudas absolutamente con todos pero hay que hacerle caso al público rajatabla sigue sacando ediciones y ediciones y las nuevas generaciones lo siguen leyendo y encontrando cosas en él le dio nombre al grupo de teatro rajatabla y hay un grupo de teatro que se llamó rajatabla que estuvo a girar varios años con una obra mía llamada Venezuela tuya este y hay un segundo que es un clásico como un dilecto mío se llama la orgía imaginaria que son historias narrativas inventadas sobre las utopías que es uno de mis temas favoritos es decir la invención de las utopías en la historia de las utopías hay cosas poéticas cosas desgarradoras cosas terribles cosas amenazadoras entonces yo me meto en la vida de los inventores de utopías las utopías históricas y otra la segunda parte del libro es una cantidad de utopías y distopias que invento yo entonces es una obra en que me dice pero yo diría mira el libro que a mi más me interesa es el que estoy escribiendo es decir si uno no tiene eso está perdido hay un libro tuyo llamado el verdadero venezolano ahí escribes lo siguiente un mismo problema puede ser enfrentado de diversas maneras por colectividades distintas puede haber así importantes diferencias entre las respuestas de sociedades que enfrentan retos similares ¿cuánto de eso aplica para entender la especificidad del proceso político económico social incluso jurídico venezolano? bueno es obvio yo me puse ahí ese un ladrillo de como 700 páginas 800 páginas me puse a quemarme las pestañas sobre qué significa ser venezolano porque hay una cantidad de libros difamatorios el venezolano es flojo el venezolano es borracho el venezolano es extremadamente violento somos el país más violento del mundo mienten los que dicen eso entonces bueno ¿cuál es la realidad? ¿qué es lo que conta en los estudios que se han hecho con un cierto rigor metodológico? y entonces me dediqué en ese libro a tratar de desentrañar qué somos los venezolanos que es también el enigma insoluble que es uno mismo y bueno la idea es tratar de encontrar eso ojalá que ese libro para los futuros estudiosos le aporte una panorámica más equilibrada más fundada en hechos concisos y precisos y no en cosas que inventa cualquier loco por allí que como son muy escandalosas son muy escuchadas por las audiencias ¿tú dirías que el venezolano no es flojo no es violento no es corrupto no está condenado al subdesarrollo mira al caos no es flojo el valor trabajo en las encuestas que se han hecho metodológicamente es muy apreciado por el venezolano y hay que ver cómo trabaja el venezolano el venezolano se levanta a las 4 o 5 de la madrugada para bajar de un cerro para acoger primero de dos autobús para llegar a un trabajo y tiene unos horarios que ninguno de los países desarrollados aceptaría es decir trabaja intensivamente por otro lado violencia eso fue una falsa encuesta que le hicieron al INE en que trataban de determinar el número de homicidios Instituto Nacional de Estadística exacto Instituto Nacional de Estadística preguntándole a la gente ¿usted conoce algún homicidio? ah no claro igualito ahora eso no se mide con encuestas tampoco se puede medir con eso el nivel de pluviosidad ni la producción de petróleo yo quiero saber cuánto petróleo produce Venezuela no puedo salir por ahí mire usted piensa que Venezuela produjo mucho petróleo este año o produjo poquito no hay una forma de saber eso que el Ministerio de la Salud lleva una estadística no estadística un registro de todas las muertes en Venezuela hay una partida de función en que se registran las causas de la muerte accidente cardiovascular este accidente laboral homicidio según ese registro nuestras defunciones por causa de homicidio eran 33 por 100 mil habitantes la fulana encuesta falsa esa decía que eran 74.8 por 100 mil habitantes más que duplicaba el dato real ahora eso era por un conteo de cuerpo mira y en cuanto a eso que llaman la viveza criolla que se entrelaza con la corrupción el achaqueo claro pero yo creo que pocos pueblos han sido más ingenuos que el venezolano a los venezolanos los ha estafado todo el mundo desde la independencia cuando las oligarquías primero le robaron a los soldados patriotas los títulos de tierra que les había dado Bolívar después montaron una deuda pública que se repartieron ellos el empréstito y dejaron en la miseria al pueblo venezolano con una carga de una deuda irredimible y así sigue en todos los gobiernos piensa todo el siglo pasado todas las promesas electorales que se hicieron y el pueblo siempre con una ingenuidad prodigiosa ahora tenemos ciertamente un conjunto de pícaros eso es un poco la herencia del mejor género literario de la literatura española de los siglos anteriores que es la picaresca es una cosa extraordinaria los hay en todas las sociedades y son muy típicos del paso de la sociedad rural a la urbana me explico tú puedes ser pícaro en un pueblo pequeño puedes engañar a la gente difícilmente todo el mundo te conoce ese es el hijo de fulanita ese se robó un chivo en tal sitio no confíes en él ahora ¿dónde aparece el pícaro? en las ciudades en las ciudades en el libro que veo el pícaro se pone un traje que aparece una gala él dice yo soy este soy hijo del conde de no sé qué cosa y se inventa unos títulos y como hay mucha gente en la ciudad es posible esa ficción es posible el engaño ahora Venezuela que fue rural solo a partir de 1951 la población urbana supera la rural un país esencialmente ingenuo y honrado y tú lo ves mucho incluso cuando viajas o te sitúas un tiempo en el campo ahorita la apertura de la gente la honestidad etcétera es inconcebible con el aluvión urbano viene la tentación de crearse identidades poderes todas esas cosas usted no sabe quién soy yo claro no sabe quién eres porque no eres nadie este y de tratar de apantallar con eso haciendo una representación de la identidad pero no no es un rasgo no es un rasgo ahora el venezolano sí es sumamente ingenioso e inteligente las historias de Tío Conejo y Tío Tigre que son del folclor popular demuestran como un animal débil puede burlar al más fuerte de los animales a través del ingenio y tiene los poderes creadores de los que habló además sí mira Luis te agradezco infinitamente que nos hayas regalado todo este tiempo del día de tu cumpleaños no bueno es que todos los demás días son para uno el día del cumpleaños uno se lo debe regalar a todos los demás en agradecimiento de todos los regalos que le han hecho a uno en esta vida que han sido muy numerosos muchos de ellos inmerecidos pero que de todos modos se han disfrutado igualito esa es la única viveza de uno que en realidad le hacen demasiado regalos uno lo disfruta y no está seguro verdaderamente ni de la obra de uno ni de merecer toda esa serie de cosas con las cuales lo homenajean o le hacen la vida más llevadera en todo caso infinitas gracias yo creo que tengo muchas más gracias que dar que gracias que recibir mira Luis ya para finalizar ajá tú prefieres quedarte con esos 86 libros que has escrito o hubieras podido dedicarle un poquito menos a la literatura y hacer un poquito más de plata mira no yo yo logré de muchacho construirme un techo después eso es bastante más fácil la existencia y no para qué voy a dedicarle mi obra yo puedo más o menos mantenerme tengo techo tengo una cama donde dormir y tengo sobre todo que eso falle acá a momento una computadora para trabajar eso es lo que yo necesito yo no necesito ni trajes suntosos a la moda ni automóviles deportivos de última cuestión claro si me harían falta una avioneta y un equipo un yate submarinista pero ya uno sabe que eso simplemente no se puede y además no se debe pero fuera de esas cosas yo creo que yo mismo trabajando he logrado lo necesario para mi subsistencia para llevar una vida productiva que es lo mismo que es una vida feliz yo creo que el que vive meramente de parásito de los demás oye debe tener a veces dudas muy terribles mi caso yo casi toda la vida me he mantenido yo mismo por mi propio esfuerzo y he podido dedicar parte de esa vida a producir cosas que a mi me parecían interesantes no se si buenas no se si excelentes si malas etc pero me he dado el gusto de dedicarle mi tiempo a eso difícilmente podría pedir más dale un mensaje para finalizar a los jóvenes de Venezuela que te ven por esa campaña bueno espero que cuando lleguen a los 80 años tengan detrás de ustedes una existencia feliz una obra fecunda una familia que los apoye y que sea apoyada por ustedes y que además sientan que no han vivido en vano así te sientes tú no has vivido en vano más o menos gracias gracias Luis gracias a todos ustedes mucho éxito bueno yo me voy a retirar rápidamente te voy a pedir que te coloques la mascarilla para yo retirar la mía y poder despedirme como Dios manda de nuestros usuarios y los usuarios los espero en una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima no 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 no